Soy, yo, soy, acto de Jesús, y sermo del Señor. Nuestra misión no es ilusoria, luchar por la doctrina revelada, que vienen nuestros nombres en la historia. Juventud, juventud bendita seas, juventud empuña la espada, la doctrina bendita de Jesús, que a su siervo le ha sido revelada, al ungido y apóstol del Señor. Seguir nuestra misión no es ilusoria, luchar por la doctrina revelada, que vienen nuestros nombres en la historia. Juventud, juventud bendita sea, luchar por esta doctrina. Doctrina, no cualquiera, revelada por Dios a sus apóstoles. En tu lucha, tú vas a considerar que esto no es una ilusión nada más. No, esto es una cosa cierta. Esto es algo hermoso que Dios te ha dado. Y en esta misión, recuerda, que estás dando a conocer el reino de los cielos. Estás diciendo que esta doctrina es una doctrina de Dios, y que por lo tanto vas a empuñar la espada de la verdad. Con ella vencerás cualquier cosa. Y si un día estás triste, y si un día te viene el hambre, y si un día te viene la persecución, no sabemos. Recuerda que en este lugar tienes muchos hermanos que oran en el cielo. Cuando oramos por el cuerpo ministerial, ya estaremos orando por ti. Que Dios te dé fuerza, que Dios te dé vigor, que siempre salgas victorioso, y que el día de mañana cuando te veamos en algún lugar de Guadalajara, o en alguna transmisión que por ahí pase, nos dé una gran desatisfacción. Ahí va un valiente que empuñó su arma para la defensa del Evangelio y para la gloria de su iglesia. Vamos diciéndole al Señor que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que dé esa fuerza espiritual para nunca dejarse alrededor del enemigo, que siempre salga victorioso en el nombre de Jesucristo. Y así nos despedimos. Oremos en el nombre del Señor.